Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Pasión por el poder en un conflicto de ambición desenfrenada, jamás desvanecer en la pobreza aunque al final no quede nada. La tierra pide a gritos, una transformación, y el oro ahora en negro se sube la atención, vida sagrada, vida sagrada. El poder de la pasión pasa factura, una riqueza descarriada, secretos de un dolor que va por dentro en la distancia olvidada. La tierra pide a gritos, una transformación, el oro ahora en negro se sube la atención, vida sagrada. ¿Dónde perder el miedo? ¿Dónde se esconde Dios? ¿Dónde encontrar los sueños? Si el dolor los juzgó. ¿Cómo seguir hablando de amor cuando la guerra es por el control y la vida es sagrada? Muy buenas tardes, estamos en MXN, su televisora. En este programa Fuego Cruzado, que es prácticamente el último, el último del 2019 que grabamos, pero el primero que sale en su pantalla del 2020. Mi nombre es Lili Arellano. Y bueno, pues, ¿qué le parece si tratamos de analizar, de especular un poco sobre qué esperamos o qué puede venir en este año que apenas inició hace 48 horas? Es un bebé. Vamos a ver cómo lo formamos, lo reformamos, lo educamos, o de plano lo volvemos a echar a perder. ¿Qué tal, Morín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ahorro a todos. Bien, gracias. ¿Cómo le va, señor Joaquín Reséndiz? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oigan, ¿este año pintó usted más canas? Sí, ya estoy más grande. Sí, no, más grande no, más viejo. Más viejo, bueno, más viejo. Más grande, usted se quedó chiquito. Más viejo. ¿Cómo les llaman a los caballos chiquitos? Ponios. O miniatura, dependiendo. No, poni. Poni. Está bien de tamaño. Ponile a esto, ponile al otro. Está bien de tamaño. Licenciado García Villalobos, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Alberto Woldrich. Afortunadamente bien. Con salud y con libertad. Mi querido Pérez Blas. Con el gusto de saludarlos de nueva cuenta. Si dices que estás de hecho, ¿verdad? Pues sí, la verdad, sí. Que te ajustaron las baterías. Tuve una buena... Entonces el 2020 te va a agarrar. Espero. Esa es mi aspiración. ¿Como cuando tenías cuántos años? Digamos que como unos 50. ¿Te parece? ¿Como cuando tenías 50? Ya estabas gastado. No, no te creas, pero bien conservado. Sí, acabado piano. Pues señores, ya en el programa anterior hablamos de cómo se cerró, decepcionante, pero ¿qué puede pasar en el 2020? Por lo pronto hay un aumento en el salario mínimo que están festinando, porque nunca se había alcanzado un incremento de esta naturaleza. Y bueno, en tanto el poder adquisitivo de los trabajadores sigue igual, en tanto cada incremento de salario lleve consigo un aumento a los precios de los alimentos y de los productos básicos. No sé qué tanto tendríamos que festinar. Empezamos por lo económico. Señor Reciéndiz. Tenemos que las condiciones en este año sean más favorables para poder realmente tener un crecimiento. Estamos despegando de cero. El año pasado no hubo crecimiento en absoluto. Entonces, este año, de acuerdo con los especialistas del sector privado, se espera un crecimiento por ahí de alrededor de 1 a 1.2% por interno bruto. En base a lo que se construyó el año pasado, que fue por un lado un convenio con la iniciativa privada para que le metan lana, para que inviertan en diversos proyectos de infraestructura. En base al propio dinero que habrá de poner el gobierno federal en sus tres grandes obras, el Tren Maya, que es ahí en la península y que tendrá un impacto importante. La referencia de Dos Bocas en Tabasco, que deberá de generar mayor producción de derivados de hidrocarburos. Y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que está construyendo la Secretaría de Defensa de la Generalitat. Bueno, son las tres obras emblemáticas que se perpetran en este sexenio. Pero, por ejemplo, la consulta pública del Tren Maya, en ningún momento han hablado del pago por la expropiación de las tierras. No, se les pasó decirlo, ¿cuánto les van a dar? ¿Cómo les van a dar? ¿Y cómo va a ser ese proceso? De eso no se dice absolutamente nada. Si nos vamos a Dos Bocas, sigue siendo opinión de especialistas que esto está en tierra, se está construyendo en tierra normal, pero es precisamente firme, como para hablar de una obra que va a durar. Y en cuanto a Santa Lucía, bueno, pues la propia empresa francesa que habían contratado para que diera su determinación sobre la viabilidad del aeropuerto, ya les dijo que dos pistas al mismo tiempo no. Y que sí es conflictivo el despegue y el aterrizaje de esto. Ha pasado un año, se anunciaron estos tres proyectos y es puro bla, 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 porque ni siquiera saben de dónde va a salir el dinero. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que realmente se van a llevar a cabo? Yo creo que sí se va a aferrar el presidente a sacar estos tres proyectos. Y además, hay la decisión de parte del gobierno federal de hacer crecer la economía, parece que este año sí. Este año sí va a crecer, yo al menos, yo espero que sí se haga, si haya un crecimiento de la economía en este año. ¿El 1% es satisfactorio para el 1%? No, por supuesto que no, pero es mejor que el 0%. Lo más no creo que se alcance. Pero es mejor que el 0%. Bueno, este país se ha aguantado todo, señor Resendiz. Y va a seguir aguantando. El Cedillo, además, nos fuimos al menos 0, estábamos muy por debajo, ya íbamos 7, 8 puntos abajo de 0. Así es. Y el señor empezó a presumir del crecimiento cuando lo que estaba haciendo era sacar al buey de la barranca, sacarnos del 0. Entonces… Pues vamos a aguantar también la cuarta transformación, estoy seguro. ¿Vamos a aguantar la cuarta transformación? Ah, bueno, se trata de aguantar. Sí, pues sí, tenemos que consistir. En cuestiones de justicia y de seguridad esperamos que las cosas cambien radicalmente, que se aplique exactamente el espíritu de nuestra Constitución, que en seguridad funcione todos los esquemas de seguridad, porque hasta la fecha han sido inoperantes, que se combata eficazmente el narcotráfico, porque no se ha sabido de grandes recomisos como hubo en la antigüedad, que se sancione verdaderamente y se aplique la justicia en todos aquellos transgresores, en todos aquellos servidores públicos, que se les demuestre con pruebas fehacientes la responsabilidad. Porque mientras esto no acontezca así, se nos va a seguir dando a torio con el ley. ¿Más reformas? Yo espero que ya no. Yo espero que ya las reformas hayan pasado. Yo lo que espero es una aplicación total de la ley. Espero que se abata la impunidad, que se apueste más a la transparencia. Espero que verdaderamente haya investigación profesional, haya justicia, haya colaboración de fiscalías, haya colaboración con la UIF, y que verdaderamente se persiga a aquellos que mucho daño le han hecho al país, que son bastantes y que andan por ahí todavía circulando. ¿Bailando? Pues algunos bailando, sus cantando, pero sí andan por ahí. Yo creo que hay un tema que es importante y trascendental para México de hoy. En México de hoy lo que queremos todos es justicia, pero no queremos justicia de palabra. Queremos que efectivamente se abata la impunidad, pero con estrategia. Por ejemplo, no he oído a nadie la creación de una unidad que se dedique a perseguir a los prófugos de la justicia, a los fugitivos. Sí, existen las direcciones generales de aprehensiones y todo esto, pero un padrón nacional en donde se puede decir, vamos a aquellos que tienen órdenes de aprehensión, a ver si todavía están vivos. Bueno, pero es que no hay ese grupo de especialistas como no lo hay para quienes tengan que investigar delitos sexuales, o quienes tengan que investigar. Eso es lo que a mí me gustaría. No hay nada de eso. Yo le voy a pedir a los reyes magos que nos traigan todo eso. ¿Verdad? Porque no hay. Sí. ¿No queremos? No queremos. Ahora, ustedes… Existe el sistema de recompensas, claro que existe, pero fíjate que aquí hay un tema muy importante. La fuerza policíaca del país no es suficiente para combatir los niveles de inseguridad y de impunidad. Impunidad es igual a cero castigo. Tienes que castigar. Y no es que sean balazos o abrazos, es simplemente aplicar, yo diría que no abrazos, simplemente esposazos. O sea, hay que meter las esposas. Si tú utilizas a los cuerpos de seguridad privada que tienen alrededor de 500, 600 mil elementos como una coadyuvancia a las policías, como una especie de informantes, inteligencia, que es lo que falta, yo creo que abatiría mucho, perdón, este síndrome de impunidad que hay. Por lo tanto, corrupción. Es bien importante eso. Bueno, yo escucho y caigo en la misma trampa de hablar de justicia y enfocarla en estricto al terreno policial, al de la impunidad, al de la corrupción. Pero yo creo que tendríamos que esperar justicia en lo social, en lo laboral, en el terreno económico. Justicia, obviamente, para estas clases necesitadas, que la justicia que requieren no es la de la dádiva, sino la del empleo, la de la oportunidad, la del desarrollo, el de acercarles la infraestructura que requieren. ¿Qué es justicia? Entonces, la justicia es amplia. La justicia, dicen los que saben, que es darle a cada quien lo suyo. Entonces, justicia sería que el empresario tenga las herramientas para poder trabajar, para poder generar, es esto lo que tú dices. Así es. Justicia es que el campo tenga lo que se merece para que el campesino pueda ayudar a producir. Justicia es que cada uno de nosotros tengamos la libertad de hacer lo que sea y que el gobierno se ponga a trabajar en lo que le corresponde. Así es. En la creación de todas las seguridades para que podamos desempeñarnos y trabajar con justicia, porque no es, repito, este enfoque que le damos casi permanentemente de una aplicación de justicia en el terreno del Ministerio Público, del juez. No, 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 está en todos los otros campos de la vida, en donde tenemos una gran incertidumbre, porque así sea el 2019, el 2020 y yo creo que el 2021, nadie está seguro del trabajo que tiene. Ya no tienes esa seguridad que existía antaño. No tienes tampoco la seguridad de que vas a llegar a una vejez tranquila en donde puedas tú todavía mantenerte. No tenemos ni la seguridad de llegar a la vejez. No, porque con los servicios de salud que existen. Ni la seguridad de llegar aquí a su poche. Entonces, no lo tenemos para nada. No es solamente la inseguridad por el asalto, es la inseguridad en casi todo, en casi todos los enclones de nuestra existencia. Creo que es algo por lo que debiera lucharse este 2020, ¿no? Sí, claro. Existen, perdón, empresarios de carácter tanto nacional como internacional, inversionistas, que tienen un temor de hacer llegar las inversiones a la República por la inseguridad jurídica que existe. Entonces, todo esto tiene que cambiar en este año, porque si no tenemos esas inversiones, si el inversionista nacional no está seguro de que su inversión va a llegar a buen recaudo, y que en un momento determinado se va a aplicar la ley, en el caso que sea, pues obviamente esas inversiones van al fracaso. Y en contra de México, y en contra de la economía. Para operaciones que podrían considerarse tan sencillas, ¿no? Comprar un terreno, y resulta que no tiene la documentación de orden. Para el campo, para el campesino, para que los proyectos productivos del campo les den esa seguridad, esa estabilidad. Es muy lamentable que ya la gente no quiera trabajar en el campo. Es muy lamentable que el campo no se vea como negocio para el campesino. El campo se está envejeciendo. Es que así se lo han presentado. Mira, es cuando se critican los empresarios porque hacen mucho dinero, porque abusan. Ellos están en lo suyo. Claro. Ellos están en lo suyo. Los que no están en lo suyo son los del gobierno. Esos son los que no están en lo suyo. Y si el gobierno estuviera en lo suyo para poder incentivar el campo, hasta día con mostrarles, tal vez fotografías o videos, de los aeropuertos en Estados Unidos, repletos de avionetas de campesinos, de rancheros, que van lo mismo a ver el gran espectáculo a Las Vegas, que la pelea de box, que están esquiando. En fin, cuando aquí estamos viendo si a lo mejor unas camionetas de esas que ya no sirven en Estados Unidos, las podemos traer aquí, chocolatas. Yo sí soy un fanático del campo, del campesino, de lo que tenemos en el país. Y yo estoy seguro que muchos empresarios se retirarían de sus empresas, porque los conozco, se irían a sus ranchos y los harían productivos, ayudarían a los campesinos. Si hubiera este apoyo gubernamental, esta capacitación, verdaderamente el campo es muy rico, da mucha riqueza. Sí, yo veía a tus burros y yo hago muchas bromas al respecto. ¿Los de mi oficina o no? No, no, los de cuatro partes. Ah, los de cuatro partes. Porque digo que es muy simple comparar el campo en Estados Unidos, todos estos subsidios que se reciben allá y que quedaron prohibidos con el TLC de Salinas para dárselos al campesino mexicano. ¿Y cómo llegan todas estas avionetas allá, no? Y acá nuestros campesinos ya terminaron por comerse el burro, porque ya no tenían otra alternativa, no? Entonces, para que cuidaras tus burros porque no vaya a ser quien les den una mordidita. Está en peligro de extinción, por algo será, no, pero el animal, el cultivo, el aguacate, que es el gran petróleo verde, que allá se vende, se comercializa carísimo. Aquí los productores de aguacate deberían ser verdaderos potentados económicamente hablando, no? Bueno, lo son. Hay dos o tres grupos que no son. Los campesinos, hablo de los campesinos. No, los campesinos. Las manos que trabajan la tierra. Que no prefieran que sus hijos sean unos abogados mal pagados o ingenieros o profesionistas, sino que verdaderamente son ricos. La tierra es rica y dichoso el que posee un pedazo de tierra. Eso nos ha olvidado. Compramos departamentos, pero son aire. La tierra es lo que nos... Bueno, volvemos a lo mismo. Es la ausencia de autoridad. Lo que pensamos que ya no iba a suceder llegando este señor, porque se supone que él había recorrido toda la República, todos los estados, tantas veces que tenía un panorama muy real de lo que pasaba. Y no lo tiene. Y no lo tiene, porque siguen, por ejemplo, en la venta de terrenos y girales para construcción de fraccionamientos, de hoteles, de zonas de lujo. No para lo que realmente se entregó en principio para el ejido. Para el ejido que conformaba todas esas hectáreas. ¿No? Autorizado. Sí. Y entonces se siguen creando desarrollos y desarrollos cuando no hay una capacidad de producción alimenticia de ningún tamaño. Porque el campesino prefiere vender porque no recibe. Y lo poco que recibe o lo mucho que recibe, porque es negativo, se lo gasta en un coche último modelo que le va a dar unos años y lo demás se lo quema. Pero no hay esa cultura de cultivo, de ahorro, del patrimonio que había entre el campesino, ¿no? En el programa anterior hiciste una referencia hacia Zapata y el descuido al campo. Sí. Y me parece que eso ilustra mucho de una forma inclusive de justificar estos recortes y este abandono, ¿no? Porque si lo vemos bien, se ha buscado desde hace muchos años, bueno, desde que yo recuerde, ridiculizar al campesino. Es el flojo que está sentado en una penca de maguey, tapado, sin hacer nada, ¿no? Es aquel al que se le dijo que si le daban el dinero se lo gastaba en las borracheras y que era un huevón y que no hace nada. Y bueno, me quieren decir, si los campesinos no hacían nada, ¿quién alimentó este país durante décadas? ¿Quién tenía producción para exportar? ¿Quién? ¿Es el huevón que dicen? Mira. Entonces, también se ha satanizado. Lo hice porque yo creo que el arte es libertad de expresión y bien decían aquí, te puede gustar o no te puede gustar, pero hay un respeto, tiene que haber un respeto. Y cuando el campesino nadie lo respeta y el único que lo respetó fue un señor que se llama, o sea, pedido Zapata y que le toquen al único que supuestamente vio por ellos y hablo supuestamente porque todo es, depende del lado que lo veas, pues obviamente que le toquen algo sagrado, ¿no? Bueno, simplemente la frase tierra y libertad ya tiene suficiente peso, ¿no? Son dos cosas que son, pues… Y verdaderamente, yo salgo al campo y veo al campesino que tiene dos, diez, veinte hectáreas, esos son ricos. Vamos a lo básico, la tierra. Bueno, esa tierra evitó que cayéramos en la miseria porque este autoconsumo de ellos mismos sembrar su maíz, su frijol, su chile, su quitomate, etc., hoy no hay nada de eso. Es precioso ver eso. Es una lástima cuando el campesino te dice, no, pues es que ya me voy a morir y voy a vender porque mis hijos ya no lo quieren trabajar. Eso es tristeza. Pero están todos los pueblos fantasmas en Zacatecas. Y si demoran, y si lo venden. Si lo venden. Y los hijos se llevan la lana y el campo está viejo, verdaderamente está viejo. Entonces, uno de los propósitos del 2020 es que atiendan al campo. Yo digo que lo debemos de atender todos. Necesitamos un tribunal agrario sólido, no puede ser que esté en el abandono. Necesitamos un registro nacional agrario que se reforme. Necesitamos una procuraduría agraria más activa, una secretaría también más comprometida con el campo, no tanto con las ciudades. Es decir, el campo es lo que viene, es el cambio climático, la sustentabilidad, es lo del futuro. Creo que demuestra el asunto del campo que mencionan como este proceso que hemos vivido en los últimos 30 años. Es decir, cuando hablaban del campo recordaba a Luis Tellez y a Carlos Hank que reformaron el artículo 27 con Salinas. ¿Y cuál es el efecto de esto? Bueno, pues que hoy día para un campesino es más reditable sembrar un kilo de marihuana o un kilo de amacola que sembrar maíz. Y esto nos lleva a un problema estructural. Es decir, países como Estados Unidos o como Europa subsidian su campo mientras hacen campañas para no comprar productos de otros países. Y el problema mayor es que esto nos lleva a la falta de sustentabilidad alimenticia. Y entonces tenemos una dependencia cada vez mayor. Quizá el problema ahora es estructural. Es decir, ¿quién va a querer regresar al campo más allá de esa nostalgia? La gente que se queda ahí, yo insisto, en que han encontrado en la producción de drogas una alternativa que les permite en el corto plazo tener lo que históricamente se ha negado o escamoteado. Creo que ahí hay un problema que es difícil que cambie porque esto genera no solo cambios en la mentalidad sino cambios en la propia producción. Pensemos en la montaña de Guerrero, que es un lugar muy agreste donde muchísimas comunidades lo que han encontrado históricamente pues es que la amapola les da por lo menos para medio comer. Y tendríamos el otro campo. Recordaba también estos grandes cultivos de exportación al norte del país que esperemos que este año se comiencen a investigar esas redes de productores muchas de ellas que están vinculadas al lavado de dinero por el tráfico de drogas. Es decir, cuando los narcotraficantes sinaloenses o norteños hablan de que son agricultores bueno, en parte es eso, porque esa es la cultura de la que proviene. Claro, pues no es lo mismo ser agricultor en el sur o en el sureste que es casi el autocultivo y la subsistencia que ser un agricultor de estado norteño pensando en la exportación. Porque además esto es muy curioso, porque de un kilo de pepino, de un kilo de cocaína hay también esa recomposición. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje Rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Y bien, ya estamos aquí de regreso en donde, pues, sin proponerlo, abordamos algo que es primordial. En este día, mañana, pasado, todo el 2020, el 21, etcétera. Comer. Sí, está muy bien la democracia, sí está muy bien que esperemos que se aplique la justicia, sí está muy bien que se pinten más figuras gays, sí, todo eso está perfecto. Pero, ¿qué vamos a llevar a la mesa? ¿Qué se va a llevar a la mesa con tratado TECMEC, sin tratado TECMEC, con mañaneras o sin mañaneras? Creo que una de las preocupaciones más claras está en la alimentación. Alimentación, educación y salud. No sé cuál podría ir primero. Yo creo que alimentación, porque de otra manera, pues, la salud te echa a perder. Y, pues, la letra no solamente necesita sangre para entrar, sino también ir desayunado a las escuelas, ¿no? Y tenemos este campo que lo produce. Y tenemos litorales que hace un momento comentábamos, son muchos kilómetros, pero, ¿y? ¿Y el agua es vital? ¿Y? No, teniendo tantas oportunidades, porque hay presas, hay muchas, bueno, la propia tecnología que te permite ahora tener criaderos de cualquier marisco, pescado, etcétera. No tenemos nada de eso. Ni siquiera por eso se han preocupado. Es muy triste, pero, ¿recuerdas aquellas tenazas de langosta que te comiste en Carrillo, Puerto? ¿Cómo no? ¿En Puerto Morelos? ¿Cómo no? ¿Y las langostas baby? Pues, ¿sabes que ya no hay langosta? ¿Cómo? ¿Sabes que una cola de langosta te cuesta en el Costco 400 pesos? Uh-huh. Es increíble. Teníamos la flota camaronera más importante del Caribe. La primera. Y no quedó nada. Desbarataron las cooperativas pesqueras. Después, con todo el derrame de petróleo, se acabó la pesca de escamas. Y bueno, y te vas al otro litoral y es lo mismo. ¿Y ya no hay langosta porque se acabó o porque no se pesca? Por las dos cosas. Por las dos cosas. Y bueno, ¿y qué va a pasar con todo ese mar que ya aprovecharon porque lo sabíamos desde hace mucho tiempo con la instalación de fábricas completas japonesas o de cualquier otra nacionalidad que ahí mismo pescaban y procesaban toda la pesca? Hoy pues ya no tenemos nada. Hoy pues ya no tenemos nada. Como lo es en Los Cabos, como lo es en Acapulco, como lo es en Vallarta. Todos estos centros turísticos son un gran mercado. Que si las entidades en donde se encuentran produjesen solamente la mitad de lo que este mercado consume, pues aumentarían sus ingresos, su nivel de vida, todo. Pero resulta que traes ya pescado chino que es plástico o estás comprando en el extranjero lo que aquí todavía creo que hay de sobra. Y que estamos frente a un fenómeno en el cual el gobierno no quiere hacerse responsable de apoyar todas estas líneas de producción. Y en esa misma medida pues nos saturan de que no hay, ya no hay, ya no hay. Y bueno, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Quién va a hacer la política pública? Bueno, hay las responsabilidades de los tres niveles de gobierno, no solamente del federal, sino también del estatal. En ciudades como Yucatán, como Campeche, como Quintana Roo, el gobierno estatal debería de tener una política muy precisa en relación al impulso de las actividades productivas para tener el sector turístico. Pero no se está haciendo. Sí, pero tiene que respanar a los productores. Por ejemplo, toda esta zona en donde se consume el cerdo, bueno, usted tendría que haber granjas porcícolas para surtir y para exportar. En el norte, en donde tenemos las reses, la carne de res más… No, no, no hay apoyos. Si ponemos a lo mismo, ¿para qué cultivo, para qué… Desde cuando, ¿se acuerdan cuando la exportación de las fresas de Irapuato? Bueno, pues la matriz, la madre de la fresa, esa venía de Estados Unidos, no era mexicana. O sea, ya venía toda esta planta ya armada para una incubadora, o sea, la tierra en México era incubadora. No importa. Pero porque sí tenemos forma. Claro. Pero es el vino, o sea, son todos los productos que te da la tierra y los animales que puedes generar. Pero, ¿por qué te distraes de esa actividad? Pues porque no está atractivo el cultivo del enervante, ¿no? Paga más. Fíjate que yo creo que sí supiste que hubo una temporada que tu señor padre tuvo conflictos severos porque me dio una entrevista y habló del porcentaje de campo que ya estaba sembrado con estupefacientes. Sí lo supiste, me imagino, ¿verdad? Sí, claro, yo lo supe, por supuesto. Y no se equivocó. Y no se equivocó. Lo que pasa es que nadie lo decía en aquel momento. Pero no se equivocó. Y yo creo que ese es el tema, es decir, sí nos quejamos del narcotráfico y sí nos quejamos. Pero, oigan, la gente tiene que comer, la gente necesita dinero. Y ahorita veo el gobierno federal, no. Yo creo que en vez de hacer manifestaciones y todo esto, de alguna forma los colegios de abogados tenemos que organizar para hacer propuestas en donde sí se tenga que ayudar a estas actividades productivas. Es muy lamentable que los campesinos ya no quieran trabajar a la tierra. Muy peligroso. Es muy lamentable que los inversionistas no quieran invertir. Es un asunto peligroso. Entonces, es función de los colegios de abogados empezar a impulsar todas estas reformas. Pero de todos los colegios. De todos. Pero sí, yo creo que los colegios tenemos que hacer esta coadyuvanza con el gobierno. No es criticar al gobierno, no es pegarle, es decirle, oye, aquí está una propuesta seria, vamos avanzando, ¿no? Porque no hay partidos políticos que lo hagan ahora. Ellos manejan sus intereses políticos que no son los adecuados, son los intereses de México. A ver, ¿por qué se aplaude, por ejemplo, que penas que podrían, o que ahora meditan que los tengan ahí en la cárcel? Dicen, no, pues que salgan y que barran, que hagan un trabajo comunitario. Y dicen la gente, sí está bien, y el que va a ser castigado no se queja. ¿Por qué toda esta carga de personas que están recibiendo dádivas y ayudas y esto, ¿por qué no van a andar como un ejército al campo? Serían propuestas, porque es un trabajo difícil, pesado. Porque además hay mucha gente de la tercera edad, sí, pero esa gente de la tercera edad sabe si el sol sale por aquí, si va a llover, si no va a llover, o sea, la asesoría de estas personas de la tercera edad es que ahora están recibiendo una dádiva y que están sentados y que no tienen a quién aconsejar, a quién pasarle toda la experiencia que tiene sobre la producción en el campo. ¿Por qué no darles esta parte útil? Fíjate, y ahorita me estoy acordando, yo cada vez que salgo, yo cabalo, cada vez que salgo al campo a cabalgar, ver a los campesinos de la tercera edad, gente saludable, pero te hablan de por dónde sale el sol, de cuándo va a llover, te cocinan rico, te saben la tierra, los animales que hay en la tierra. ¿Qué se da, qué no se da? La cultura, la medicina, es una cultura que de veras no debemos dejar perder. No, y que se va reconociendo así de poquito, porque las universidades estas, como la Universidad Maya, como estas que son cuatro o cinco universidades, en donde se capacita a las mujeres para que puedan ser parteras, en donde se estudian todas las plantas y se genera, es un proceso de investigación, fíjate, primario porque no tienen los elementos para poder hacer muchas cosas, fórmulas, etcétera, pero que tienes hierbas que te curan todo, que te curan todo, y que lo están pasando de generación en generación, y ves ahí a los de la tercera edad enseñando en las universidades. Entonces, bueno, creo que lo primero que tendría que hacerse es estar cierto de qué piso, cuál es el piso sobre el que estás parado, qué tanto tu país resiste los grandes avances tecnológicos, cuando no hay una masa que los tenga, pero sí tienes una que puede producir. ¿Por qué no vemos para el 2020, pues primero comer, luego exigir que los servicios y las políticas de salud sean las correctas, y que la educación sea laica y sea una enseñanza correcta? No como ahora que te están ligando más que nunca a evangelizaciones de otras religiones, ya no solamente de la católica, creo que es la que menos se mete. En fin, ¿qué dices tú? Pues mira, Lila, yo lo que esperaría para este año que inicia es que haya habido el tiempo suficiente para la reflexión en el gobierno. Pues solamente que se hayan ido allá a la atiznada. No, yo creo que las dificultades que la administración enfrentó durante el año pasado obligan a una reflexión profunda. En el caso del presidente, yo creo que tiene que reflexionar respecto de quién lo acompaña en la tarea de gobernar. Yo creo que el presidente tiene que hacer un análisis muy riguroso del desempeño que ha tenido en el gabinete. Creo que es un gabinete totalmente disparo. Tienes toda la razón, pero de nada sirve el cambio de nombre o de hombre si al final de cuentas no hay estrategia ni nada. Es que eso voy. No hay más que un sentimiento de obediencia. Entonces, da lo mismo que sea Juan Pérez que Pito López. Es que a eso voy. Si tú haces una reflexión respecto de las eficacias que tuviste en tu gabinete, de digamos que la idoneidad que tiene cada uno de los que están al frente, te permitiría al menos buscar corregir en aquellos lugares en donde literalmente los titulares de la dependencia han sido omisos, por no decir invisibles. Digo, hay una Secretaría de Economía que da pena, por ejemplo. Una Secretaría de Gobernación que parece... Hablando así, además con los años que nos acompañan, ¿me quieres decir una Secretaría de Economía que fuera fuerte en algún momento? ¿Qué no aquella Secretaría de Economía que teníamos era la que decía va a subir el azúcar? No, no va a subir el azúcar. Va a subir... A eso se limitaba la Secretaría de Economía. No tenía actividades que tuviesen una liga directa, una gran promoción con las inversiones. La tenía más el Banco de Comercio Exterior que la propia Secretaría de Economía. Sí, pero a ver... Yo creo que el año pasado Guajardo es un buen trabajo. Así es. A ver, hay facultades... Se movía, o sea, aparecía en los medios. No, pero son facultades de las dependencias. O sea, aquí es que a lo mejor yo apuesto mucho al andamiaje institucional, pero yo no concibo un gobierno en función de las personalidades y de las ocurrencias de cada una de estas. Tiene que haber un andamiaje institucional que le dé coherencia, que le dé sentido, que le dé el espacio para la coordinación de las acciones en función de un proyecto de gobierno. Si el presidente reflexiona en quién le puede servir y quién no, creo que sería un gran apoyo cuando esto fuese acompasado también de una reflexión personal del presidente. Pues yo no decía en quién le puede servir. Y esta reflexión personal del presidente tendría que ser en función, a mi juicio, de dos cosas. Una, de que se asuma como un estadista, que se asuma como un jefe de gobierno, que sepa que su responsabilidad es gobernar, que entienda que la campaña ya pasó y que no tenga como directriz las barreras que significan para su proyecto el 2021 y el 2024. Que si bien las puede considerar, cualquier político las considera y las puede tener presentes, debe de sentarse a gobernar y gobernar y sentarse a ver los problemas en la planeación también. No nada más en estar en la plaza pública. La plaza pública llena el ego, pero la plaza pública no resuelve los problemas. Las decisiones coyunturales de que les construían el puentecito aquí, eso corresponde a una dinámica populista de respuesta inmediata a un elemento sentido por la sociedad. Pero no solo lo que se siente es lo necesario o lo que se requiere es lo necesario. Se requiere de una planeación del proyecto de nación y esto implica también una reflexión, implica también una dinámica política con sus grupos de apoyo para saber en dónde tiene fortalezas y en dónde no las tiene. Y esto creo yo que traería como consecuencia el que se tomaran decisiones en los diferentes ámbitos. Pero lo que se siente es lo que da votos. Por eso estoy diciendo que no puedes tener como única barrera, ¿no?, enfrente el 2021 y el 2024. Que no lo necesita porque no hay oposición. Pero fíjate cuál es el más grave problema. Si bien la oposición no se logra reconstituir, y ese no es trabajo del presidente, ¿no? La oposición tiene sus propias taras por las cuales no se está constituyendo como una alternativa real. Pero sí como jefe de Estado tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que el andamiaje institucional no se te desvanezca. Por eso, pero para construir ese andamiaje institucional, y ya creo que nos tenemos que ir, hay que tomar en cuenta dos cosas. Tú mencionaste, ¿quién me puede servir? No, yo no creo que deba armarse un gabinete con quién le puede servir al presidente. Es quién le puede servir al país. ¿Quién es el médico que puede estar en la Secretaría de Salud y que reúne las características? No importa si yo no lo conozco, si no importa si Andrés Manuel no lo conoce, si jamás en su vida lo ha visto, pero que tiene unas referencias que te hablan de una gran capacidad, de una gran experiencia, y de que ese señor es al que tienes que poner, no al cuate que te vino a recomendar acá Scherer o Juan Polainas o quien sea. Yo creo que es quién le puede servir al país con lo que tiene que conformar el gabinete. Que en este momento la dinámica es de un proyecto personal. Es decir que le sirvan ahí los meseros. Es que el problema es ese, el problema es que en el año pasado lo que se impuso fue la dinámica personal del presidente. Cuando yo hablo de la reflexión es que estoy partiendo de que el presidente gobierne este país con un proyecto de Estado. Bueno, primero tendría que tener el proyecto, y él nos vendió un libro que se llamaba que era un proyecto de nación y que al final de cuentas, ni proyecto, ni nada que se le parezca, porque no hay ningún rumbo fijo, ¿eh? Esa es la reflexión. Bueno, y eso, pero ese no lo van a construir quienes sean contratados como parte de un gabinete. Ni creo tampoco que el señor López Obrador va a llevar a cabo una acción como la que tú estás mencionando de reflexión. Y no porque una vez que están sentados en la silla del poder, trepados en los dos ladrillos, con el canto de la sirena salado, y bueno, además con inclinaciones mesiánicas, pues la reflexión los lleva a decir qué bonito soy, cuánto me quiero, soy el mejor, el más fregón, el que la está haciendo muy bien. Yo no creo que entre esta etapa de reflexión porque no le entraba a ninguno. Pero es mi desiabilidad. Ah, bueno, ojalá que tú quieras. Esa es mi desiabilidad. Esa es mi desiabilidad. Esa es mi desiabilidad. Pero es preocupación, es en ese sentido. O sea, preocupa al régimen político actual, a ver si más puede vivir a la cuarta transformación. Estamos enfocándonos, de acuerdo a los años que hemos visto, hacia un caudillaje. López Obrador dice, no, yo no voy a reelegirme, pero eso fue lo que dijo hace. O eso es lo que siempre dice, no le voy a entrar cuando ya está preparando la campaña. A mí deben por muerto. Sí, deben por muerto cuando fue la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Pero además está... Y dice, no voy a reelegirme, pues habrá que tener cuidado y tener las precauciones necesarias, porque ahí se va a reelegir o se va a intentar la reelección. Bueno, todo lo que se ensalza la voz del pueblo. El pueblo decide, el pueblo manda. ¿Te acuerdas cuando este Carpizo renunció a la Secretaría de Gobernación? Y después se autoarmó una petición popular de que se quedara en la Secretaría de Gobernación. Y entonces decidió quedarse para cumplir los deseos de la gente que estaba pidiendo. Dime tú, al de la tienda, al de la tintorería, al chofer del... ¿Le importaba el secretario de Gobernación, por el amor de Dios? Nada. Lo único que sabía de él era champechano y que tenía gustos extraordinarios. Pero nada más. Y quiso la... Te debo hacer una jaula de las locas. Bueno, y que... Incluso metió a un periodista a la cárcel. Es fíjate que es un asunto interesante. Hablamos en el programa anterior de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo. Y pues la queja es que no era independiente. Pero la pregunta es, ¿cuándo lo ha sido? Si desde que se fundó, ha sido, digamos, un coto de poder de un grupo bastante mafioso que sale del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y de ahí han salido todos. Y algo que es muy interesante en términos de los buenos deseos. Si hay una transformación, se necesita recomponer una clase política. La clase política y económica se está reacomodando, pero no está recompuesta. Es decir, los mismos grupos económicos siguen mandando, siguen teniendo una injerencia. Es decir, esta disputa que empezó hace ya dos años por el aeropuerto, siguen. Porque es una disputa entre un poder político con poderes económicos. Decía uno de los ideólogos del empresariado nacional. ¿Tú quieres fastidiarles? Atenta contra sus cuentas bancarias. Claro. Entonces, hay un conflicto en ese nivel. Y se está recomponiendo. Porque, digamos, así como el grupo Atlacomulco, o Atlacomulco, como dicen sus malquerientes, ha sido desplazado. Pues vemos el surgimiento o el empoderamiento de otro grupo político en oposición a Atlacomulco. Es decir, en ese caso específico. Entonces, digamos, en las cartas de buenas intenciones, quizá el desestructurar estas redes de relaciones podría ayudarle bastante al país. Porque, bueno, podrán ser de izquierda, de derecha, de donde sea. Pero la red es completa. Incluso en el combate al crimen. Es decir, ¿por qué fracasa? Bueno, pues porque no se ataca toda la red. Es decir, en varios países lo que se ha hecho es una unidad que tiene gente de distintos lados. Entonces, tú atacas a alguien por la vía penal, pero también lo atacan por la vía fiscal y lo atacan hasta porque no pagó el agua. Pero eso implica cambiar un modelo que en México no existe. Es decir, en México la policía habitualmente resuelve un caso torturando. Es decir, el tehuacanazo es como una técnica. Pero eso no resuelve los problemas. Es decir, tú no puedes resolver algo si tienes a gente mal pagada, peor tratada. Ahora que mencionaban a Caro Piso, hace poco escribió un periodista que trabajó con él, incluso el libro este, para mejorar su imagen. Decía algo muy interesante sobre García Luna. Dice, las personas que trabajan en el Estado y no tienen reconocimiento social, la policía, ¿qué es lo que van desarrollando? Dice, ah, bueno, pues una mentalidad donde el poder y el dinero se vuelven centrales. Entonces, esa lógica, digamos, no es única. En los buenos deseos sería interesante que cayera toda esa red. Porque esa red va a conducir a quién? Pues no son los narcos. O sea, los narcos siempre han estado supeditados al poder político. Digo, no son tontos. Porque, al menos los más listos saben que si corrompen, tienen muchas más posibilidades de subsistir que si se enfrentan al Estado. Entonces, tienes un problema de colusión que no se resolvió en el viejo régimen, que no se resolvió en esta transición en presente perpetuo, que fueron los dos años de panismo, y que se agravó, digamos, en el caso ya del último sexenio. Es decir, donde tenías redes desde el Estado que se convirtieron en extorsionadores. Pero tú para conseguir esto necesitas primero tener una definición, tener un proyecto y tener una estrategia. El problema es que aquí lo que hay son acciones aisladas. No se ve, digamos, la estrategia. Aquí el proyecto soy yo. No. Sería mi diálogo. Ese es el problema. ¿Tus deseos para el 2020, recién dices? Que avance la economía y que se cuide el régimen político, ¿qué tal de eso? Certeza jurídica, respeto al Estado de Derecho, congruencia con las acciones. Respeto, yo creo que implementación del Estado de Derecho, ¿no? Porque puedes respetar lo que tienes, pero tenemos Estado de Derecho. Sí, sí tenemos un Estado de Derecho que está inserto en la Constitución Política. Ahora bien, quienes están aplicando esas leyes son las que están desviando, lamentablemente, ese respeto al Estado de Derecho. Que se sepa los nombres, que se sancione a todos aquellos funcionarios que intervinieron de alguna manera en corromper a la justicia. Porque eso nos va a permitir esa certeza jurídica, ese respeto al Estado de Derecho. Mientras sigamos teniendo jueces corruptos, magistrados corruptos, agentes del Ministerio Público corruptos, nuestro Estado de Derecho va a seguir como hasta la fecha. Bueno, pues yo creo que sí, el gran deseo, y supongo que la mayoría de la ciudadanía, pasa por el asunto de la violencia y la inseguridad. Y además, habrá que pensar cómo hay violencias que son muy mediáticas y violencias que no. Es decir, la violencia contra las mujeres es un problema estructural que ni siquiera se menciona. Y digo, y si nosotros vemos las cifras de feminicidios y de delitos sexuales, van al alza. Y es imparable. Es decir, eso, si una mujer se atreve a ir a poner una denuncia a un ministerio público, bueno, pues ya sabemos la historia, ¿no? Es decir, es revictimizada, la mandan a su casa. Entonces, hay problemas estructurales, me parece. Pero si tú vas también a poner una denuncia, te va a pasar lo mismo. Claro. El problema no es si eres hombre o eres mujer, el problema es que las instituciones en México están débiles, corruptas. Sí, y se ensañan además en el caso de las mujeres, me parece. Digo, sin ánimo de ser defensor, ni mucho menos. O sea, se pueden defender ellas solas. Pero creo que sí hay un problema estructural muy fuerte, porque eso se traduce en una violencia que tiene una dimensión criminal. Pensemos en el asunto de la trata, pensemos en el asunto de desaparición de mujeres. Ese es un problema que tiene por lo menos 30 años. Hace 30 años, Sergio González Rodríguez hace la investigación de los huesos en el desierto. Y vete, una de las hipótesis más interesantes de los asesinatos de mujeres en Juárez pasaba porque desde los hombres perdieron el poder, no pueden ni siquiera gritar en su casa. Sí, porque esta recomposición económica de los 80 pasaba por hacer maquiladoras. Entonces, empiezas a empoderar o se empoderan económicamente un montón de mujeres. Y entonces... Las matan. Las matan. A mí que me mantenga. Y eso tiene un problema estructural. Por fin, los mantenían. A mí que me mantenga. Mi deseo sería que el presidente atemperara su proyecto personal y pensara más en un proyecto para México. ¿De plan? De plan. Señor licenciado. Yo verdaderamente deseo que lo que está mal se reconozca, que se rectifique en el rumbo para que en este país todos podamos contribuir al mejor desarrollo y al crecimiento, que no sea del 1%, que sea de muchos porcientos. Bueno, y mi deseo es que asumamos la responsabilidad que tenemos. Porque sí, resulta muy fácil lanzar las críticas de lo que el gobierno no hace, lo que no se entrega, lo que no se piensa, lo que no se planea. Pero, ¿y nosotros? ¿Y los ciudadanos? ¿Realmente estamos dispuestos a realizar un cambio, a hacernos responsables de nuestros actos en todos los sentidos? Responsables desde cuando nos pasamos una preventiva, no lo queremos reconocer y estamos extorsionando a la gente de Francia. Responsables las mujeres en cuanto a la educación de nuestros hijos. Mientras las mujeres sigamos educando machos, el problema de la violencia, de los feminicidios, no va a terminar. Así se apruebe pena de muerte o cadena perpetua. No, es una situación de educación. En la medida en la que los señores no entiendan también cuál es la responsabilidad que tienen para su siguiente generación, que no respeten su propio apellido y traten de encaminar de manera correcta a quienes lo suceden generacionalmente, esto no va a cambiar. No solamente se trata de que Andrés Manuel se ponga a reflexionar, creo que lo tendremos que hacer todos. Y bueno, antes que exigir hay que dar. Y el dar no solamente es pagar impuestos, es también comportarse como los ciudadanos que somos, como los seres humanos que somos, y con la educación, que si no la recibimos bien, pues hay que enderezarla. Y bueno, ese sería mi deseo, que los ciudadanos empecemos a reflexionar. Seamos nosotros los primeros. Señores, que la pasen muy bien. Muchísimas gracias. Que los reyes les traigan todo. Déjenme decirles que no se puede, porque todos no. Porque ya ven que ya hay un problema ahí con Trump de racismo, hay otro que no deja entrar a la vez, entonces nomás les queda el del caballo. Así que pueden pedir poquito. Muchas, muchas gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¡Gracias!